Doctor, usted escuchó lo que yo dije y se me ocurrió la soledad porque yo creo que la soledad también es un factor importantísimo, nos afecta nuestras emociones y como nosotros vemos los problemas que a lo mejor vemos más grandes de lo que en realidad son y eso pues nos puede llevar a tomar decisiones drásticas como el suicidio. Ayúdanos en ese campo. Claro, la soledad que tú mencionaste es la principal característica que acompaña a las enfermedades mentales, no tanto a los trastornos mentales, psicológicos, pero sí a la enfermedad mental, a la enfermedad psiquiátrica, porque la persona pierde habilidades sociales, es decir, la persona deja de conectarse con los demás, sufre su propia enfermedad y la propia enfermedad le impide conectarse correctamente. Muchas veces el entorno social lo aísla, ¿verdad? Si a esta soledad que padece, inclusive dentro de una familia, el enfermo psiquiátrico, que de paso digamos que en muchos casos son rechazados dependiendo de la enfermedad por la propia familia. Bueno, entonces a esto le agregamos el encierro obligatorio por esta cuarentena. Tenemos realmente una fórmula para la explosión de un cuadro de un suicidio. La principal enfermedad psiquiátrica en este caso sería la depresión clínica. ¿Qué ocurre? En personas de 15 a 24 años, fíjate. Y esta es una causa 20 veces superior al resto de las enfermedades psiquiátricas como motivo del suicidio. Fíjate una cosa interesante. El 31 de marzo el ministro de Defensa israelí, Afshali Bennett, dijo, tendremos más suicidios que muertes por COVID-19. Y esta es una cosa interesante porque el ministro coloca en la mesa del planteo el tema de la enfermedad mental, cosa que ningún país en esta situación lo ha tomado tan en cuenta. Porque esto es verdad. Debido justamente a esto que estamos diciendo. Desde ya que para llegar al suicidio hay que tener una genética y hay que tener una epigenética. Es decir, hay que tener una herencia en la cual nuestros antecesores han sufrido algún tipo de trauma, de problema o inclusive de suicidio. Y esto hace que algunos, digamos, genes se disparen, se enciendan o se apaguen. Porque esta es la, digamos, la epigenética no transforma el ADN, pero sí la expresión de los genes. Y entonces nos inclina de pronto a ciertas conductas que nuestros antepasados tuvieron. Sabemos que hay familias en las que ha habido un suicidio, es más probable que en las generaciones recientes aparezca un suicidio. Y esta situación del COVID-19 indudablemente está incrementando la enfermedad mental y por ende la ideación de suicidio que lleva aparejada en muchos casos como en la defunción clínica. Por ejemplo, la Asociación Americana de Suicidología en los últimos meses ha visto incrementado los llamados por intento de suicidio. Es decir, que esto es algo realmente importante. Pero también, Luis, doctor, les tengo que decir que las causas pueden ser sociales. Y de alguna manera se entretejen con las causas de enfermedad mental. Esto lo señaló un gran sociólogo que se llamó Durfing. Y él habló de cuatro tipos de suicidios que los está moviendo. El egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista. El egoísta pasa, por ejemplo, y acá tenemos que tener cuidado también con la enfermedad mental en la familia. O sea, cuando el enfermo no tiene una dependencia intensa de la familia. Es una familia de pronto sin fe religiosa. Sabemos que, por ejemplo, existen menos suicidios entre católicos y judíos. Menos. Menos suicidios, por supuesto. Ocurren menos suicidios en aquellas personas con una fe religiosa fuerte. En este caso mencionaba católicos y judíos. Y está también el suicidio anómico, las familias desintegradas. Es decir, ¿qué quiere decir? Las normas, las reglas de esas familias se han desintegrado. Ya no existen vínculos emocionales fuertes. Y para una persona con una ideación de suicidio por enfermedad mental, una persona con una genética, con una epigenética, con todo esto, que es el combo perfecto, digamos, puede llegar al suicidio. El suicidio fatalista, que no lo vemos nosotros acá, pero son sociedades con reglas muy férreas, ¿no? Que podríamos, al respecto de la expresión de las emociones, como es Oriente, que tiene un índice elevadísimo de suicidios, que es un cuarto, por ejemplo, en China hay un cuarto de los suicidios del mundo ocurren allí, porque es un fenómeno mundial. Y vemos también muchos padres que también se suicidan cuando ya tienen la predisposición, bueno, para dejarles dinero a sus hijos, porque en la situación económica, y eso tenemos que tener cuidado ahora, ¿verdad? Porque muchos padres pueden decir, bueno, si yo me muero, mi familia va a cobrar algo y entonces van a estar mejor. Ese es el suicidio altruista, ¿no? Que ocurre, lamentablemente, y que se puede agudizar en estas circunstancias tan tremenda que estamos pasando. Y aparte, te digo, estamos en una sociedad con una tendencia autodestructiva tremenda, ¿no? Está el suicidio en directo, ¿quién saben cuál es? Es un suicidio a largo plazo y está favorecido por el gran estrés de la sociedad. Por ejemplo, fumar en exceso, que ahora con esta emergencia de la pandemia, si antes fumábamos un atado, ahora se fuman dos, ¿verdad? Si el alcohol, si antes tomábamos dos, tres vasos de alcohol durante, de vino, durante las comidas, ahora a lo mejor aumentamos la dosis. Todo eso se llama suicidio indirecto, porque a largo plazo nos va a matar antes de tiempo. Eso es como un escape a la presión que tiene diario, entonces dice, me aturdo un poco y dejo de pensar en toda la tragedia que estoy, estoy, no puedo salir de mi casa, no tengo dinero para pagar la renta, me van a quitar la casa, porque ahora como está la economía no puedo pagar. O sea, todo eso lo vuelven loco y entonces pues uno coge la bebida, otro coge otros caminos y ahí es donde vienen todos estos fenómenos y problemas, ¿no? Digo yo. Claro, claro, porque la persona que no puede trabajar, que no puede proveer, que está encerrado en la casa, pierde el sentido de la vida. Exactamente. Hay un vacío en esa persona, no puede cumplir con sus metas. Imagínate, porque hay que pedirle prestado los zapatos a las personas antes de hablar de la situación de ellos. Entonces hay que ponerse los zapatos de esa gente. Imagínate tú, que tú estuvieras en una situación, o yo en una situación así. Es tan tremendo, y si a eso le agregas una tendencia a suicida, esa por genética, por herencia familiar, es muy fácil llegar a esa situación. Que todos nosotros decimos, pero qué barbaridad, qué egoísta, ¿por qué se va a suicidar? No, no, al contrario. Digamos, es algo que no puede controlar, porque le viene el impulso por varios lados. Pero el disparador, sin duda, es lo que tú dices. Hay una persona que no puede proveer a su familia. Exactamente. Esto es algo realmente terrible, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Y que además, la familia misma, porque muchas veces está el suicidio silencioso, o el intento de suicidio silencioso. La persona está rumiando algo, pero no lo comunica. Y de pronto nos encontramos con esas declaraciones de la familia. Era una persona que tenía amor por la vida, no entendemos cómo se fue a suicidar. Porque ocurren muchos temas. Está la depresión alegre, por ejemplo, que es una depresión en donde el individuo está siempre contento, haciendo bromas, pero de pronto, digamos, todo ese río tumultuoso de lo que él está pensando va por dentro. Ya. Entonces, tengamos en cuenta eso, pero también hay una serie de síntomas que tenemos que tener en cuenta. Cuando vemos a alguien que amamos mucho con desesperanza, que está con los brazos caídos, o que por el contrario tiene una rabia incontrolable, de pronto está con un... quiere vengarse de algo, está en una situación difícil. Eso lo podemos objetivamente evaluar, ¿verdad? Está a punto de estallar. Claro. O empieza a sumergirse en actividades de riesgo, dentro de la misma casa, inclusive. Una actividad de riesgo puede ser alcoholizarse, ¿verdad? Hacer drogas, ¿verdad? Sabemos que la enfermedad mental también va acompañada de la ingesta de drogas, ¿verdad? Y qué pasa dentro del individuo. Hay un sentimiento de estar atrapado. Lo que le pasa a este hombre, cabeza de familia, que no puede poner, digamos, la comida en la mesa. Ella no tiene ganas. Y ojo con esto. Hay quienes expresan, no tengo ganas de vivir. Ojo con el familiar que dice, yo no sé, más vale me muero. Para vivir así mejor me muero. Estas cosas que nosotros las tomamos como bueno, es un decir. A lo mejor no es un decir. Prestemos atención. También están los cambios drásticos en el humor. Aquel que está a la mañana, o en un momento para otro. De la alegría pasa a llorar, a la tristeza. Empieza a aislarse. O a la agresividad. Claro, vimos que ya antes estaba la rabia incontrolable, ¿no? Empiezan a romper cosas, golpear las paredes. Y de pronto era un individuo controlado. Todo eso lo tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque podemos de alguna manera hacer una intervención temprana. Como miembros de esa familia. Y yo sé que a veces es mucho pedir. Porque todos estamos bajo presión. Todos tenemos nuestra tragedia interna pensando qué vamos a hacer en el futuro. ¿Cuántos años o cuánto tiempo se va a extender esto? Porque sabemos que cuando el fin del confinamiento no es el fin de la pandemia. Entonces, ese es el problema. No, y no es el fin del problema económico que se va a durar mucho más que la pandemia. Y que van, y todo eso, van a estar estimulados por esa situación si hubiera sabido esto, hubiera hecho esto otro. Y empiecen entonces a ellos mismos condenarse por no poder haber dado el paso adecuado o no haber tomado la decisión adecuada. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Y otro de los temas que debemos tener en cuenta es el suicidio infantil, que también está ocurriendo mucho. Aquellos niños que comienzan a regalar, también se ve esta característica en adultos, comienzan a regalar sus posesiones. La ropa, los libros, los juguetes. ¿Qué pasó con ese juguete que tenían? No, se lo regaló un amiguito que lo quería. O si vemos que el familiar empieza a regalar la ropa, la ropa que realmente le gusta. Esa es una forma de despedirse. Tenemos que tener cuidado. Y lo hablamos así, crudamente, para poder despertar conciencia respecto de esto. Ya. Ahora, encerrá otra vez otros 50 días más. ¿Me entiende lo que le quiero explicar? Es que fíjate que una ciudad de acá de Estados Unidos se abrió un restaurante, y lo vimos ayer en el noticiero Fox, en que la gente entró como si fuera una estampida, como un grupo de animales que lo sueltan. Entró en ese restaurante sin protección, sin guantes, ninguno tenía barbijo, obligando al gobierno a cerrar esa ciudad. A cerrar, perdón, a cerrar ese restaurante. Es decir, estamos, esto es una buena presión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debemos darle mucho más énfasis, o igual énfasis, mejor dicho, a la epidemiología, ¿no? A la historia de este virus y al desarrollo de este virus, que a la salud mental. A la salud mental debemos darle un primer plano. Y esto, al no tener tutorías, al no saber la gente qué hacer a nivel psicológico, ocurren estas multitudes, estos grupos de personas temerarios, que lógicamente hacen peligrar la apertura, aunque sea progresiva, de la cuarentena. Pero usted no, usted no puede controlar, nada se controla el 100%, eso es imposible. No, pero los consejos van. Entonces, tiene que tener un porciento de personas que van a comportarse así y otras se van a comportar diferentes. Sí, pero si tú hubieras visto ese restaurante. No. Yo creo que hay que ser selectivo con la información que se consume y utilizar la razón. Es decir, uno no tiene que... La información que viene de la televisión, de los medios, general, es una información digerida. Entonces, yo lo que propongo es que la gente haga su propio juicio, ¿eh? De lo que estamos diciendo todos. Y no tomarlo a prima facie, ¿verdad? Sino que, está bien, vamos a analizar este juicio, hacer uso del análisis, ¿verdad? Ya. Yo sé que es mucho más fácil consumir una cosa que no viene hecha. Es mucho más fácil comprar comida hecha que cocinarla. Pero si seguimos con esa alternativa, la persona lo que hace es que le va impactando. Y yo sí creo que le afecta la salud mental, verdad. Yo sí lo creo. Definitivamente. Aunque no tenga... Nunca ha tenido ningún tipo de problema. Porque nunca había... No, porque es que nunca había estado expuesto a una situación como la que está ahora expuesta. Pero, por supuesto, en las mentes más vulnerables. Esto es un trauma. Totalmente. Para las mentes fuerzas y vulnerables. Esto es un trauma. Y el trauma nos golpea y nos hace actuar de una manera en la cual no controlamos nuestras emociones ni nuestra conducta. El trauma, ¿eh? Se implanta de golpe. Y hasta que venga el periodo de resignificación, ¿no? Es decir, en donde comprendemos toda la dimensión de esto, que esto ha sucedido, va a pasar un tiempo. Y muchas de las personas lo van a tener que procesar a través de una terapia psicológica. ¿Verdad? Porque esto es difícil de digerir, digamos. No, no. Difícilísimo. Es metabolizado. Difícilísimo. Pero, doctora, ¿usted quería decir algo? Sí, algo importante. Muy buena la exposición del doctor Fernández. Esto es real. Y muy buena también tu idea de que los políticos se bajen, por supuesto, el sueldo y lo den a la comunidad. Pero, además, fíjate, nos están exigiendo a nosotros barbijos para ingresar a lugares públicos. Y ellos no los tienen. Ahí está. Ellos no se los colocan. Y sabemos que la educación es siempre vicaria. Uno aprende a través del ejemplo que nos dan nuestros mayores en la infancia. En este caso, las personas que están dirigiendo un país que, lógicamente, los vemos como aquellos que dan el ejemplo. Entonces, usar el barbijo es una cosa muy importante. Si la plana mayor del gobierno no lo hace, pues entonces, ahora creo que empezaron con el uso debido a que han encontrado personas lamentablemente contaminadas. Exacto. Pero bueno, quiero decir que hay muchas maneras y que, sin duda, creo que la presión, lo decía usted ahí ayer, engendra la rebelión. Cuando oprime, soprime, 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 la persona va a saltar. No hay duda. Por lo tanto, creo e insisto en el desarrollo que no han sido desarrolladas de políticas o de estrategias, mejor dicho, de estrategias para guiar a la gente a nivel emocional y psicológico. No podemos sencillamente prohibir y decir, bueno, hasta acá no vamos a hacer tal cosa. Vamos a tratar de ofrecer una guía a un departamento, así como llaman de pronto a la Asociación Americana de Suicidología o a cualquier otra oficina de prevención y crisis, cuando hay un suicidio, que haya una oficina de prevención y crisis del COVID-19. Vale decir, cómo reacciona cada individuo que pueda llamar y que pueda evacuar todas esas inquietudes, ciertos sentimientos feos y encontrados, ¿verdad?, que tenemos respecto de esta crisis. Y bueno, yo quería aclararte respecto del suicidio, algo muy importante, ¿verdad? Y es que, ¿a quién recurrimos? Generalmente, cuando hay una ideación de suicidio, hay que recurrir, ya sea la persona que detecta el suicidio en un familiar o la persona que detecta ese sentimiento en él mismo, a un médico de familia, a un psicólogo, a un líder de la comunidad. Por ejemplo, a la iglesia de la comunidad, si es que es un católico. No, cualquier religión, no tiene que ser católico. No, cualquier religión que tenga un líder de la comunidad, un familiar o un amigo. Si no, está en el centro, hay muchos centros, pero es el centro de prevención y crisis justamente de la Asociación de Suicidología, que si tú quieres yo doy el teléfono. ¿Cómo no, doctor? Es el 202-237-2280 y la website es www.suicidología.org. O-I-D-G. La oficina está en Washington. Perdona que la interrumpí. Bueno, importante es tener en cuenta estos centros de crisis ante una emergencia. Hay personas que 20 minutos antes de cometer un intento de suicidio, tienen un minuto de conciencia y pueden llamar a estos lugares. Bueno, es importante. Se dice que el perro, que el ala no muerde, que aquel que dice que se va a suicidar no lo hace. Eso es un mito. Un error. El que dice que se va a suicidar lo puede hacer. Ya. Sí, está hecho, este momento está entramado en pequeñas y grandes tragedias al mismo tiempo. Claro. Porque se suceden una detrás de la otra. Creo que ante esas circunstancias debiera ofrecer trajes. Exactamente. Aislantes. Amén. Como tienen los equipos. Amén, doctora. Amén. Y entonces que la persona ingrese con todo ese equipo puesto a estar en los últimos momentos. Exactamente. Amén. Pero esto es una cosa que es tan simple que yo no puedo creer que nadie lo haya pensado. Bueno, pues... Es muy importante, sí, hacer esa pregunta. ¿Has tenido tú ideas de lastimarte? ¿Has tenido ideas de terminar con tu vida? Ahora, estoy preocupado y me gustaría que me lo dijeras. Mantener el contacto emocional es lo primero. Y justamente ese interés, esa mano que se extiende a través de la pregunta, puede llegar a salvar un intento de suicidio. Es decir, puede llegar a salvarlo porque está este apego emocional, ¿verdad? Este vínculo que es muy importante, que el que se suicida pierde, porque el suicida lo pierde. También se dice que, bueno, el que se va a suicidar lo va a hacer de cualquier manera, lo va a intentar. Sí, es cierto, lo va a intentar, porque quiere concluir con su vida en contra del instinto de supervivencia, ¿verdad? Lo que nos habla de la morbilidad, es decir, de la enfermedad, ¿verdad? Pero hay quienes remiten la situación de intento de suicidio por una mano amiga, por alguien que se acerca y les dice qué es lo que te... Han tenido, igualmente a los hijos, cuando tenemos chicos que vemos que son... que tienen problemas de conducta, chicos que se cortan, por ejemplo, ¿no? Hay personas que hacen este fenómeno del CARI, que no es intento de suicidio, es intento de un pedido de auxilio, digamos. La persona que se automutila, que se corta con los brazos. Bueno, entonces, es importante preguntar, ¿qué piensas de esto? ¿Has tenido intención de terminar con tu vida? ¿Por qué? ¿Cuál es el pedido detrás de esto? ¿Qué necesitas decirme que no me puedes decir? Fíjate que el desprecio por la expresión de las emociones es lo que lleva a sociedades enteras a expresarse a través del suicidio, como en las sociedades orientales, como China. Que se expresa a través... porque están prohibidas las emociones, entonces es una protesta silenciosa de todo el país, ¿verdad? Donde está establecido como ya una regla casi moral, ¿verdad? Y religiosa, el suicidio. Ahora, entonces, nosotros tenemos la posibilidad, entonces, de hacer la intervención, doctor Fernández. Sí, es importante hacerlo. Con mucho amor, con mucha ternura y con poca ansiedad, porque si yo voy y digo, ¡ay! Estoy tan preocupado. Sí, un momentico, doctor. Sí, doctora Díaz, te mene. No, si yo voy con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, estoy preocupado, no sé, no pude dormir anoche, ¿qué es lo que te pasa? Ese no es el approach, ese no es el acercamiento, ¿ok? Hay que ir con tranquilidad. Yo creo que es muy cierto lo que dice, por eso debemos estar muy cerca de ellos, ¿por qué? Porque han perdido la habilidad de intervenir en la sociedad, los han arrancado del tejido social. Están en sus casas sin poder ayudar a la comunidad. Por ejemplo, la familia, los padres que están con los hijos, ayudan a los hijos, trabajan por internet, tienen, el ser humano funciona a través de la motivación. Entonces, eso nos hace ir hacia adelante y permanecer en salud, la motivación. Pero cuando lo sacamos, por ejemplo, hay quien sale y hace comidas y las entrega, no sé. Cierto, cierto, cierto. Hay voluntario, voluntariado, perfecto. Ellos no pueden hacer nada de eso. Entonces, los estamos, no solo, no solo estamos quitando ese afecto necesario y el contacto con la familia, con los hijos, con los nietos, sino que además le estamos portando la motivación a hacer cosas e intervenir, a ponernos detrás de esas filas de las personas que podemos ayudar. De ahí que es tan importante, como tú señalas, hablar con ellos, estar con ellos, en la medida de lo posible, ir con barbijo, con guantes, que salgan a la calle, que salgan a la vereda, mejor dicho. Y entonces nosotros estamos allí a distancia, pero los vemos. Claro, claro. O estamos cerca. Exacto, exacto. Es necesario, porque ¿qué sucede? Vamos a tener una deuda en el orden de lo económico, pero una deuda en el orden de la salud mental. Es que es eso. Que va a ser tan tremenda y va a ser una emergencia de salud pública. Y después le va a impactar a esos hijos mismos, le va a impactar. Porque después dice, y yo podía haber sido una diferencia. Y va a vivir con eso toda su vida. Es decir, le va a afectar. Mira, todos podemos hacer una diferencia desde nuestro humilde lugarcito. No es necesario ser un gobernante. Todos podemos hacer una gran diferencia. Y entonces eso es lo que debemos proponerle. Por ejemplo, llamarlos, estar con ellos. Es decir, darle el vínculo, el apego, lo emocional. Pero después decirles, darles una tarea. Ahora, necesito que me ayudes con algo, papá, mamá. Exactamente, exactamente. Ayúdame con esto, porque la verdad es que te necesito. Exactamente. Y eso los hace sentir enormes. Enormes. Amén, amén, amén. Entonces vamos a darle la oportunidad, la motivación por algo. Está en nuestras manos. Está en las manos de los hijos. Está en las manos de los nietos grandes hacerlo. Es una terapia que de verdad necesitan las personas de edad avanzada. Por ejemplo, hablarle, mirá, mi hijo tiene historia, geografía. Necesito que me comentes cómo era en tu país en el año tal. Hablame de esto, porque entonces vos vas a ayudar a que mi nieto, en el caso que mi nieto no hable español, pero si no, hablarlo directamente con el nieto. Ayuda a mi hijo, porque tiene historia. Y eso, pero eso es algo realmente, es un hálito de vida. Seguro que sí, porque se siente útil. Se siente útil. Se siente que es necesitado. Exacto, porque los hijos están privados de la motivación que todo ser humano necesita. Nacimos de esa manera. Exactamente. Yo creo que todas esas son factores que nos pueden ayudar en un momento tan difícil como este. En esos lugares sobrevivan también, porque tenemos que ser parte de, ¿no? Desde ya, desde ya eso es una manera de ayuda, pero por supuesto que lo hacemos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo por completo, porque tenemos que alistarnos en esta ayuda, en esta, digamos, nueva etapa en que vamos a vivir a partir de la reapertura, ¿verdad? Antes del coronavirus y después del coronavirus. Sin duda que va a ser una etapa muy distinta. Pero bueno, va a haber que disfrutarla y participar en ella activamente. Total, claro que sí. Todo tiene, no importa. Claro, ese 25% de la capacidad ya está. Ya está, ya está, se acabó. Nosotros somos conscientes, queremos ir, todos queremos ir al lugar que nos gusta. Usted quiere ir enfrente, usted quiere ir enfrente a tomarse su cafecito todos los mañones. Yo, por ejemplo, claro, yo quiero ir, no sé, al restaurante allí y almorzar o tomarme mi café. No lo puedo hacer, bueno, cuando abran, yo no voy a estar allí como en tropel, con toda mi familia tratando de entrar. Sino que voy a, bueno, voy a intentar mantener las reglas. Exacto. Y bueno, y si realmente ya está lleno el lugar y no puedo entrar, pues no entro. Debemos hacer uso de nuestra razón. Lo que pasa es que, como te repetía en otras oportunidades, somos seres emocionales que de paso razonamos. Ya. Nosotros creemos que, bueno, como somos la cúpide de la creación, en cuanto a nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, creemos que podemos razonar y controlar todo y no es así. Somos seres muy emocionales y acá se acaba, se está viendo. Ya. No, no, yo no creo. Por eso, hay que hablarlo, esto hay que hablarlo, hay que analizarlo, porque cada vez que uno tiene una conducta hay que preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? A ver, ¿por qué salgo como una loca, no me pongo nada y me voy a ese restaurante de golpe? A ver, voy a pensarlo, voy a intentar analizar lo que me sucede. Entonces, haciendo uso de esa capacidad que todos tenemos de autorreplanteamiento, vamos a sentirnos mejor, vamos a adaptarnos mejor a la sociedad. Ya. La doctora, un minuto para usted y al doctor Fernando, un minuto. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes en este momento para tratar a los familiares con problemas de salud mental es poder darles, establecer rutinas para manejar el estrés, que en el caso de ellos es un estrés mucho mayor que el nuestro. Ya. De modo que eso es muy importante y si tienen fe en alguna religión, pues entonces también eso es importante, ¿verdad? No hay duda. Porque nos pone de alguna manera un límite para aquellos que creen, ¿verdad? En cualquier tipo de religión. Muchas gracias, doctora. Y la doctora va a estar toda la semana, la voy a comprometerte. Yo la llamo después más tarde para comprometerla porque yo creo que de la misma manera que se trata el problema del coronavirus hace falta alguien que nos ayude a nosotros, a nosotros buscar la manera de balancear nuestros problemas para evitar caer en situaciones difíciles. Muchas gracias, doctora.